Cuando los resultados son favorables, todo va bien. Es lo que tienen las victorias, que fabrican sonrisas y buen ambiente. Pero cuando se atraviesa un bache como le está pasando al Barcelona, la cosa cambia. Tanto que hasta dos pesos pesados del vestuario culé como Lionel Messi y Gerard Piqué estarían enfrentados, según desvela el programa español El Chiringuito. Al parecer el central le recrimina al argentino que no salga a dar la cara ante la prensa cuando las cosas van mal. Eso lo habla cuando está fuera de España, en Argentina. Pero el 10 azulgrana, según cuentan en El Chiringuito, no se quedó callado. Y le echó en cara al zaguero que los malos resultados son por culpa de la defensa. Somos conscientes de que tenemos que hacernos más fuertes defensivamente, que no puede ser que recibamos goles todos los partidos. Venimos de un año donde era muy difícil hacernos goles, incluso ocasiones de goles, y pasamos este año donde a la mínima nos convierte. Que les meten muchos goles, le respondió, dejando entrever que el Barça no es sólido atrás. Si pues se respira tensión en el vestuario azulgrana después de una semana para el olvido, en la que han dejado una imagen de equipo fragmentado. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.